Hoy y siempre contigo, estos son... ¡LOS MULTIX! ¡Los MULTIX! Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario Darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Oh, 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 oh A veces será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Si tu boquita se chocara con la mía ¿Qué hombre más feliz me harías? Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le haces en ti Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Contigo al fin y con la bendición de Dios Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le haces en ti Cariño Te busqué Como quedamos Mas ya nunca hablamos pues nadie me supo decir donde estás Regresé Regresé Y fui deshojando Cada tetalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues Quedó en el intento Y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Regresé Y fui deshojando Y fui deshojando Cada petalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Yo Por un amor no tengo ninguna predilección Yo Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy Hoy Les hablaré un poco de mí en esta canción Nada Para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso Viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el Señor nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy Soy Poemio no muy loco Apasionado de verdad Ve Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay No hay Nada como luchar con honra, deshonestidad Hay Hay Que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso Viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el Señor nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Creo en la lucha de un gran vencedor Al oír la cumbia pienso en mi nagallita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencillez La cura me hace feliz Mi que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi Najayita Mi que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi Najayita Najay, Najayita Soy tan feliz amor, a verte ser riquita Najay, Najayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Quiero de tu amor Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú nunca nombré más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida, la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más De tu amigo ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo ¡Ay, nada más!